El nuevo acuerdo laboral entre la NBA y los jugadores, ya tenemos detalles, Víctor Pérez. Ok, entonces, la NBA y la Asociación de Jugadores, o el Sindicato de Jugadores, como usted le quiera decir, la Unión, llegaron a un acuerdo. La NBA y los jugadores, y el Sindicato de Jugadores, acuerdan nuevos acuerdos laborales, valga la redundancia, cada siete años. Estuvo el periodo del 2011, cuando se hizo el acuerdo donde se introdujo la famosa extensión que le daba contratos grandes a jugadores de cuatro años, por la gran actuación de Derrick Rose, que es Derrick Rose, y eso se llama el contrato de Derrick Rose, que es el contrato que vemos que le dan a Zion Williamson, que le dan a Jamoran, que le dan a Jason Tatum, que son jugadores de cuatro años que comienzan a ver doscientos y tantos de millones de dólares a cinco años. Ese tipo de contratos se introdujo en 2011. Vino 2017 con otras reglas, vino con una división de dinero para los dueños de equipo y para los jugadores, se introdujeron otros nuevos tipos de contratos, el famoso Supermax, que son ese contrato que se ve que se le da a Damian Lillard, ese contrato que se le da a Nikola Jokic, a Stephen Curry, a James Harden, esos mega contratos de cantidades de dinero absurdas, como 250 millones de dólares a cinco años, se introdujeron en 2017. Entonces, tenemos nuevo acuerdo laboral. En este nuevo acuerdo se estaban sopesando cosas como eliminar la regla del one and done, la famosa regla de que los jugadores tienen que durar un año fuera del circuito de high school, luego de cumplir 18 años, para luego clasificar al NBA. La última vez que nosotros vimos jugadores de high school o de bachillerato en la NBA fue en el 2005, con esa camada de Dwight Howard y esos jugadores que entraron en ese draft, Chris Paul, que estaba en ese draft, aunque Chris Paul no fue de bachillerato, pero ese fue el último draft, la última selección. Y esas reglas se iban a quitar ahora, luego de casi 20 años. No pasó, fue una decisión de último minuto, así que LeBron James va a tener que esperarse un año más para poder jugar con su hijo. Así que esa regla no se aprobó. Por los próximos siete años, los jugadores van a tener que durar un año fuera del circuito de bachillerato y tener mayoría de edad, o sea, tener 18 años, para poder declararse elegibles para el draft de la NBA. Bien, dicho eso, otra cosa que se introdujo ahora en este acuerdo laboral nuevo es que para los premios individuales, cuando estamos hablando de premios individuales, estamos hablando de jugador más valioso, estamos hablando de jugador defensivo del año, estamos hablando de sexto hombre del año, estamos hablando del most improved, del jugador que más mejora muestra durante la temporada, estamos hablando de las selecciones a los equipos All-NBA. Esa, la regla cambió ahora que los jugadores tienen que cumplir con un mínimo de 65 partidos para poder ser elegibles. Esta regla nueva que se va a introducir en el nuevo acuerdo laboral a partir de la temporada que viene, va a afectar a jugadores como Zion Williamson, que están promediando como alrededor de 25 partidos por temporada, va a afectar a jugadores como Kawhi Leonard, que sabemos que juega un día sí y un día no, va a afectar a jugadores como Anthony Davis, que son propensos a lesiones, y estos jugadores ahora mismo están cobrando un dinero grande, o Zion Williamson tiene un acuerdo ahora mismo de más de 200 millones de dólares. Te faltó un loco ahí, ¿eh? Te faltó un loco ahí. ¿Quién? Kyrie Irving. Kyrie Irving, bueno, Kyrie Irving se va a ver medianamente afectado por eso, pero ya el dinero de Kyrie Irving no depende de esto. Menciono esto porque estos jugadores tienen unas cláusulas en sus contratos que les pagan estas cantidades astronómicas de dinero por los premios individuales que ellos tienen. Para tú ser elegible para un contrato como el de Jammerant o el de Zion Williamson, que le puede pagar hasta 231 millones de dólares a cinco años, estos jugadores tienen que haber recibido premios individuales en dos de los últimos tres años. Premios individuales, dígase, novato del año, dígase, selecciones al All-Star, selecciones a los equipos All-NBA, y entonces estos jugadores, ejemplo, Jammerant se perdió unos partidos importantes a la hora de esta temporada con el lío de lo que pasó con su cuenta de Instagram, Zion Williamson por las lesiones. Estos jugadores, entonces, ya no serían elegibles para estas cantidades astronómicas de dinero con estas nuevas reglas en juego. Entonces, estos jugadores, Zion Williamson o Jammerant, en vez de estar cobrando los 231 millones de dólares venideros que ellos tienen por ahí, estarían cobrando como 170 millones de dólares. ¡Ay, ay, ay! Son muchos, pero no son 231. Es mucho dinero, pero son 60 millones de dólares menos que a cualquiera le duelen en el bolsillo 60 millones de dólares, no importa el estatus en donde usted esté. Porque los 170 es para tú cubrir los gastos, y los de los dulces son los 60. Para pagar impuestos y otras cosas. Otra cosa que viene en el nuevo acuerdo laboral, que puede también bien empezar a partir de la temporada que viene, es el nuevo torneo en medio de la temporada. Es una cosa que la NBA viene discutiendo desde hace varias temporadas, viendo cómo reviven o avivan el interés del fanático. Introdujeron la metodología del play-in en la burbuja, y el play-in ha funcionado de maravilla, porque miren cómo ahora estamos muy emocionados, y principalmente con lo que está pasando en el oeste, que todo el mundo está pegado y no se sabe quién va a pasar o no va a pasar. Entonces, otro mecanismo que está buscando implementar la NBA es un torneo en medio de la temporada. Le dicen el In-Season Tournament, o sea, el torneo en medio de la temporada. Este torneo va a tener una modalidad que se va a jugar por grupos. Tipo Poo, así como el Clásico Mundial de Béisbol, que hubo Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D. Asimismo, la NBA va a implementar este torneo en medio de la temporada, y estos juegos de clasificación, o estos juegos de grupo, se van a estar jugando en noviembre. Entonces, van a haber ocho equipos que van a estar jugando estos partidos, y van a estar jugando un juego de eliminación, van a estar jugando un juego de muerte súbita. O sea, es simplemente un partido. Si usted ganó, sigue, si perdió, decalificó del torneo en medio de la temporada y sigue con su temporada regular. Estos juegos de muerte súbita se van a estar jugando en diciembre. Los cuatro equipos, el Final Four, entonces la NBA va a tener su versión del... Va a tener un Final Four. Este Final Four se va a jugar en estadio neutro. No se va a jugar en casa de nadie, sino se va a jugar en un estadio neutro. Y la NBA está evaluando que esto es simplemente en Las Vegas. ¿Por qué Las Vegas? Las Vegas tiene ya más de cinco años sonando como un mercado en expansión para la NBA. Es un sitio neutro y es un sitio donde se apuesta muchísimo, 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 muchísimo dinero. Esa es justamente una de las principales razones por la cual un Final Four caería de anillo al dedo ahí. Los juegos de este torneo en medio de la temporada cuentan exactamente igual que como un juego de temporada regular. Esto no es como los juegos de play-in que son aparte, sino que cuentan como juegos de temporada regular normal. Y la final de este torneo en medio de la temporada va a contar como un juego 83 para los equipos que lleguen a la final. Entonces, los equipos que lleguen a la final de este torneo en medio de la temporada jugarían 83 partidos en la temporada regular. Y los otros 28 equipos de la liga jugarían 82 partidos. ¿Y qué hay de ganancia para el que gane el torneo? Lo que se ha dicho hasta ahora es que el que gane el torneo, el equipo que gane el torneo, se lleva 500 mil dólares en premio. Y también, por ejemplo, si ese equipo... Está como flojo eso. No, 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 no. Y también que si ese equipo, por ejemplo... Está como flojo ese premio. No, no, no. No, espérate. 500 mil dólares para el equipo, pero a los jugadores se les va a dar un dinerito y a los dirigentes también se les va a dar un dinerito. Ok, ya está mal. Ya, 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 sí, 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 sí. El de pagar las multas del año, está bien. Exactamente. Le caerían bien a Draymond Green. Y se está hablando también sobre las posiciones en playoff. Por ejemplo, si tú ganaste el torneo y tú pasas a playoff, tienes posición ventajosa. Eso todavía... Pero se está hablando de eso. Eso se está hablando, pero todavía no es lo que se ha hecho público en el acuerdo que se hizo anoche, a medianoche. Pero eso sería también un impulso más a que yo querer ganar el torneo. Es decir que... Hay más, hay más. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a ver qué tenemos, qué tenemos. Hay más cosas, hay más cosas. Entonces, también otra cosa que se está introduciendo es que va a haber otra línea de impuestos de lujo en la NBA. Está el tope salarial, está la línea de impuestos de lujo y se va a poner otra más para arriba para penalizar a los equipos tipo Mets y Steve Cohen, que gastan mucho, mucho, mucho dinero en la nómina. Lo que se va a hacer con ellos, con estos equipos, es que se les va a eliminar una excepción que tienen estos equipos que pagan impuestos para poder firmar jugadores. Los equipos, ejemplo, este año Golden State, Milwaukee, Boston y los Clippers, clasifican dentro de esos equipos que si esa regla estuviera implementada ahora, estuvieran penalizados con quitarle esa excepción para firmar jugadores. Y ejemplo, jugadores como Dante DiVincenzo con los Warriors de Golden State, Joe Inglis que firmó con Milwaukee, Danilo Ganilari que firmó con Boston y John Wall que llegó a firmar a principio de temporada con los Clippers, no hubiesen podido firmar con sus equipos si esa regla estuviera vigente hoy. Entonces, una forma de penalizar a los equipos que ya están gastando mucho dinero, de que sigan gastando más. Y no es solo para penalizarlos a ellos, sino para poder poner en un balance a equipos que no pueden gastar porque no tienen, es para ser más competitiva la liga, de que tú, porque tienes todo lo cual todo el mundo, no vas a apabullar y te vas a robar todos los jugadores, entonces te ponen penalidades con relación a eso. Y la última cosita, otro, o el último gran punto importante de lo que se está acordando ahora, es que se va a, se le va a dar más dinero a los jugadores que estén firmando una extensión con su equipo. No una extensión máxima, sino una extensión regular. El caso de Jalen Brown, ejemplo, que no tiene esas selecciones All-NBA o no tiene esas selecciones para clasificar por dinero máximo, como Jason Tatum, ejemplo, lo que se está haciendo con esos jugadores ahora, en la regla actual se le puede dar un incremento de 120% sobre el salario previo, y lo que van a hacer en las nuevas reglas es que le van a dar un incremento de 140% sobre el salario previo. No está mal. Estás en Mister Deportes. Buenas tardes. Sí, buenas. Yo lo digo a ustedes que quieren castigar a los que invierten mucho dinero en sus equipos, pero los que no invierten, ¿por qué debe de haber un equilibrio? Porque, por ejemplo, en la MLB Cincinnati, Los Piratas, Tampa, debe de haber un equilibrio, supongo yo que también debe de haber unas reglas para ellos. Yo estoy de acuerdo con usted, totalmente. Sí, y para responderle, amigo, ya eso está en el acuerdo laboral actual de la NBA, hay una línea de salario mínimo que los equipos tienen que pagar, y eso tiene dos penalidades. Si usted no llega al salario mínimo, ese dinero que le falta para llegar a la línea de salario mínimo, usted tiene que repartirla entre los jugadores. Ahora mismo la línea de salario mínimo es de 90 millones de dólares, vamos a decir que su nómina es de 75 millones de dólares. Esos 15 millones de dólares que faltan, usted tiene que tomarlo como dueño de equipo y repartírselo a los jugadores como quieran. Ojalá y no llegue nunca, amigo. Esa es la penalidad número uno. Y la penalidad número dos es que si usted no llega tampoco a esa línea de salario, los equipos que se exceden en nómina, como Brooklyn, Golden State, Milwaukee, todo eso, que pagan impuestos de lujo, esos impuestos de lujo se toman a final de la temporada y se dividen entre todos los otros equipos que sí llegaron al tope salarial, pero que no se excedieron. Entonces, si usted no llega al mínimo salarial, tampoco le entra ese dinero a final de temporada. La temporada pasada a los equipos le tocaron cerca de 20 millones de dólares porque hubo otros equipos que se excedieron en nómina. Así que hay dos penalizaciones ahora mismo para los equipos que no llegan al mínimo.